Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 26, jueves 26 de octubre, son las 4.25 de la mañana. Y antes de hablar de esta situación, de las nuevas boletas, les mandamos un abrazo a los compañeros, ¿no? Los compañeros docentes del estado de Guerrero. Porque hace unas horas el huracán Otis ahí afectó un poco el tema de la costa. Y pues sí estuvo muy, muy fuerte, muy grave. Ojalá que todo esté bien, ojalá que solamente sean pérdidas materiales y que se pueda recuperar rápidamente, pero que la situación personal de salud no haya sido tan afectada. Les mandamos un abrazo a todos los compañeros del estado de Guerrero. Ahorita obviamente no están pensando en la nueva escuela mexicana. Y creo que estos serían los temas que sí o sí tendríamos que ver en el salón de clases, ¿no? Cómo cuidarse, cómo recibir la información de primera mano. Porque tengo entendido que, bueno, escuché por ahí que no les habían mencionado a tiempo. Entonces, cómo estar prevenido ante estas situaciones. Les mandamos un abrazo y esperemos que todo salga muy bien y salga rápido esta situación. Bien, de manera oficial, maestras y maestros, ya están, ya están aquí. Ya llegaron las boletas. Nada más llegaron las boletas de evaluación. Faltan las normas de control escolar que nos afiancen y puedan completar el acuerdo de evaluación. Es importante las normas de control escolar porque sin ellas hay elementos que del mismo acuerdo quedan divagando. Por ahí mi amigo Edgar Valladares me dice que sí se puede reprobar. Recuerden que la página donde se ve este documento es en la página de Gair. Ya habíamos hablado cuando por ahí se filtraron unas boletas que eran falsas. Están boletas de evaluación y documento de transferencia del estudiante migrante binacional. Y bueno, había un detalle con segundo grado de primaria. Entonces, ahí el acuerdo o está mal redactado el acuerdo de evaluación o de plano a la CEP se le escapó ese pequeño detalle. A ver, rápidamente. Primero vamos a ver las boletas. En el banner de arriba aparecen. Miren, aquí están. Dice, conoce las boletas. Vienen en formato de certificación. Viene por nivel. Tenemos preescolar, tenemos primaria y tenemos secundaria. Una vez que las abrimos, una viene con firma autógrafa. O sea, ya firmarlas ahí directamente. Y la otra es con firma electrónica. Está bien interesante porque la firma electrónica trae un código QR en la parte de abajo. Miren, vamos a hacer un pequeño zoom. Y esta es la firma. Esta es firma electrónica. Y la de acá sería firma autógrafa. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Ok? Algo que no me está gustando, pero bueno, creo que ya cada gobierno lo hace. Que no se metían tanto con las boletas. Yo recuerdo que las boletas hasta cuando yo iba en primaria, el color, todo el color era gris. Y aquí ya forzosamente tienen que meter los colores del partido a cargo, del partido político que está en la presidencia. A mí no me gusta mucho, pero bueno, ya es una situación personal. Aquí podemos ver las de preescolar. Viene por campo formativo. Vienen los tres periodos de evaluación. Y solamente hay que generar observaciones y sugerencias por campo formativo. Los cuatro, ¿no? Ahí está. Hay que contabilizar las asistencias. Recuerden que eso es importante. No va a afectar en la evaluación, pero sí hay que considerarlas. Está primero, segundo y tercer grado. Vamos a revisar rápidamente las de primaria. Aquí tenemos primer grado. Viene en la parte de arriba los campos formativos. Del lado derecho viene lengua indígena. Así que hay que colocar la lengua indígena a la que pertenece el chico. Hay que considerar la asistencia y el promedio final de grado. Como sabemos, en primer grado, pues pasan automáticamente, ¿no? Básicamente el estudiante. Aquí están los aspectos para las observaciones. Recuerdos que... Recordemos que las calificaciones en primer grado va de 6 a 10, ¿no? Las observaciones por primero, segundo y tercer periodo. Y aquí la firma de la madre o el tutor. Segundo grado. Este es el detalle. Vean aquí, no dice promovido o no promovido. Mientras que en segundo grado sí viene este apartado. Sin embargo, algo no cuadra, en verdad. Tenemos que hacer y analizar a profundidad el acuerdo de evaluación. ¿Por qué razón? El acuerdo lo maneja por fase. Y dice que en la fase 3, que es primaria, la fase 3 equivale a 2 grados, que sería primero y segundo grado. Y lo primero que nos dice es que en primero y segundo grado, o al menos en la fase 3, la escala de evaluaciones es de 6 a 10, así como con observaciones y sugerencias en cada uno de los campos formativos. Aquí lo dice. El problema es que el criterio de acreditación maneja que en segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, con base en lo establecido en la columna inmediata que antecede, o sea, esta columna, la alumna o el alumno será acreditado cuando obtenga un promedio final mínimo de 6. Entonces, si nos enfocamos solamente en estos dos primeros elementos, que es el criterio de acreditación, y es el resultado de la evaluación del aprendizaje, en segundo grado de primaria no se puede reprobar. ¿Por qué razón no se puede reprobar? Porque la escala es de 6 a 10. Aquí lo dice claramente. Y entonces, obviamente, si el alumno saca 6 en todos los periodos, en todos los campos formativos, automáticamente, pues, saca 6 de promedio final y, por lo tanto, es promovido. Con base en este documento, acuerdo 10-09-23, en segundo grado no se podría reprobar. Desde mi punto de vista, creo que el venir, el no promovido, es si el alumno falta, ¿no? Si el alumno no tiene calificaciones. Pero está, habrá que profundizar un poquito más sobre ese documento. Esperamos que las normas de control escolar lo consideren. Pero bueno, ahí está. Ya después viene tercer grado, cuarto grado. Obviamente, cada estado, pues, tiene que generar su logotipo. Estas son, pues, cómo va a venir la estructura de las boletas. Y pasamos con el tema de secundaria. Pues, en secundaria no hay cambios tan grandes. La tabla me sorprendió mucho. Yo pensé que lo iban a poner del lado izquierdo. Pero es en la parte superior. Vienen los campos formativos. Vienen las disciplinas. Viene, este, el promedio en la parte de abajo. Aquí hay que colocar en estos espacios el énfasis de artes. Cuando se supone que ahorita, en la nueva escuela mexicana, pues, ya no existe un énfasis como tal. En, este, en artes. Ya mezclaron todos. En secundaria teníamos énfasis de artes. Teníamos danza, teníamos música, teníamos artes visuales. Y, obviamente, ahorita con el programa no está separado de esa manera. Por lo que entiendo, pues, el maestro sí tiene un nombramiento específico. Sí tenemos docentes de artes danza. Entonces, yo supongo que aquí hay que colocar la especialidad o el énfasis de artes, al igual que tecnología. Miren, tecnología y, obviamente, lengua indígena. Hay que colocar las asistencias, el promedio final del grado y la firma del padre o tutor. Ahí está primero. Aquí está segundo, que desaparece nada más, este, geografía de ética, naturaleza y sociedad. Se queda con dos. Y aquí está tercer grado. Así es como vienen las nuevas boletas. Recuerden que estamos a unos días de tener la descarga administrativa. Y de, obviamente, pues, ya empezar a tener esta información. Primero en las boletas que tenemos en la escuela para empezar a llenarlo. Y ya después en boletas oficiales, ¿no? O boletas de apoyo que regularmente utilizamos. El 17 de noviembre es descarga administrativa. Creo que solamente en Guanajuato no se va a dar la descarga administrativa. Y, pues, recordarle a los padres de familia. Recordarle también a los alumnos. Porque al menos del 13 de noviembre al 17 sería como la semana de evaluación. Para que, este, se firmen las boletas el 27, 28, 29 o 30 de noviembre. Bueno, pues, hasta aquí la información, maestras y maestros. En la descripción les dejo la liga directa para que ustedes revisen las boletas de su grado. Ojalá que salgan pronto las normas de control escolar. Para que, pues, los documentos tengan esa vinculación. Pregunta. Dime aquí abajo. ¿Ustedes creen que segundo grado de primaria, conforme el acuerdo, se puede reprobar o no se puede reprobar? ¿Qué está pasando ahí con CEP? Déjame en los comentarios, ¿sale? Cuídense mucho. Suscríbase a este bonito canal. Compartan la información. Y si no, los vuelvo a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Chau. 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 Chau.